Gracias por estarse poniendo en contacto con nosotros en Espacio Ciudadano. Hay muchas preguntas que les vamos a tratar de contestar en estos próximos minutos, pero tengo una llamada anónima a través que llega a este estudio. Gracias por la confianza. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Don Toño. Muy buenas tardes. Yo estoy en desacuerdo al alza del pasaje, ya que creo que, por ejemplo, comparando lo que se paga aquí en Oaxaca con lo que se paga en otros estados, el servicio varía bastante. Yo sé del costo en el norte, que varía entre 8 y 12 pesos, pero la diferencia es que, pues, el servicio es bastante deficiente aquí en Oaxaca. En el norte, los choferes solamente obedecen su ruta en un tiempo determinado. Ellos ya tienen sus paradas bien estipuladas y, pues, obedecen a un horario. Oaxaca, en cambio aquí, los choferes se pueden pasar hasta 15 minutos parados en una parada y, pues, ahí se quedan, ¿no? Se quedan parados y ya no continúan con su ruta como debería de ser. Esa es una cosa. Otra cosa, pienso que una de las grandes deficiencias del transporte público aquí en Oaxaca es que el salario de los choferes debería de estar ya marcado por las mismas empresas. En cambio, como los choferes tienen que obedecer a una cuota que les marcan sus patrones, pues, crean este conflicto, ¿no? Ellos quieren sacar más dinero y quieren ganar lo que ellos quieran y por lo mismo se pelean por el pasaje. En cambio, si ellos tuvieran, pues, ya un salario fijo, pues, esto no pasaría porque ellos ya obedecerían a como está estipulada nada más la ruta y harían eso y punto. Harían su trabajo como debe de ser. Muchísimas gracias por esta confianza. Y, pues, bueno, es un tema interesante. Claro que hay ciudadanía que no quiere que se sube el precio. Nos cuesta en el bolsillo. Pero, Eutimio, tú tendrías que contestarlos. ¿Hay una presión para que tú entregues una cantidad de dinero por el servicio que prestas en el transporte público? La mera verdad no es un tabulador que está estudiado. No te piden ni más ni menos. Bueno, al respeto yo de mi persona, no he tenido yo queja de ninguna persona ni de la misma empresa que me diga, nosotros tenemos, como dice aquí el joven o señor, tenemos una ruta que por lo regular la hacemos de horas 50 a la vuelta. Cuando hay mucho tráfico no podemos avanzar por lo mismo. Tratamos de darle un buen servicio haciendo cortes de ruta para brindarle un buen tiempo al usuario. Pero entre la cuenta, pues, yo mi sueldo, al subirme el camión, si doy una vuelta, yo ya sigo generando mi sueldo. No estoy esperanzado a que no voy a ganar o estoy pensando, voy a meter tanto. Tengo un tabulador que es, que yo, yo, mi persona... No cobras por comisión. Tu trabajo es un horario y en base a eso cobras ni más ni menos en base al servicio. Si hay una marcha, un bloqueo, no pasa. No pasa. Pero también, esto surge una pregunta también muy importante. Tú hacías referencia al principio de este programa en Espacio Ciudadano. De aquellos que llegan, se roban la marimba, se roban el recurso que está dentro de la marimba. A veces los golpean, les faltan al respeto y secuestran el camión. ¿Qué sucede con estas personas? Pues ya no es una manifestación, es un negocio para ellos. Ya lo ven de esa manera, como no hay ley que nos proteja a nosotros ni a las empresas, pues ellos antemano saben que nos pueden agarrar la hora que ellos quieren. Son grupos de tres, cuatro, cinco jóvenes de diferentes lados. Se nos atraviesan con una camioneta, se bajan, te enseñan un cuchillo, te lo ponen, te golpean. Y pues uno por cuidar nuestro físico, pues no hace nada. Pero avisa a la policía y nunca llega. Hay demanda de nuestros compañeros que hacen el asalto en plena luz del día, que ya no es ni de noche, que es a las 11, 10 de la mañana. Llegan, te quitan el dinero, te quitan el camión, te bajan, te golpean, te amarran o te acuestan y la policía nunca llega. Y si llega, los cuidan a ellos y a nosotros ni nos pelan. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos en Boja. Tengo otra llamada telefónica anónima. Muy buenas tardes, gracias por llamar Espacio Ciudadano. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero dar mi punto de vista de que estoy en desacuerdo de que suban el pasaje, porque desafortunadamente, bueno, no quiero generalizar, pero hay choferes que son realmente groseros, porque manejan feo. Y aparte de eso, cuando las personas le dicen, oiga, pues maneja un poco más despacio, se enojan y pues llegan a insultar. Y pues a uno como mujer a veces también le llega a faltar el respeto cuando uno se sube o con la mirada simplemente no nos sentimos cómodas subiéndonos a un transporte público. Y como decía la llamada anterior, hay veces que se quedan parados muchísimo tiempo y si uno sale con tiempo de su casa para el trabajo, para la escuela, pues ya con ese tiempo que se quedan ahí parados, pues yo no ya llego tarde, ¿no? Y pues creo que tienen que ofrecer un mejor servicio si es que quieren subir el pasaje. Muchísimas gracias, gracias, muy amable. Yo creo que va a ser muy importante nuestro espacio en MVM Televisión, este espacio ciudadano. Vamos a dejar abiertos nuestros teléfonos para que las llamadas telefónicas, en términos de las quejas que ustedes tengan, las podamos captar y entregárselas a las empresas de transporte. Pero, ¿dónde habría una línea de comunicación de la ciudadanía directa con ustedes para poder dar estas quejas de estos camiones que se quedan parados en las islas, en los espacios en doble, triple fila, para que ustedes puedan también tomar las medidas correctivas en este proceso? Mire, en los autobuses hay los números de quejas, los autobuses tienen, y yo hago este compromiso en este momento con usted, de supervisar que todos los camiones tengan estos teléfonos de quejas. Ese teléfono de quejas es directamente en la oficina de las empresas, ahí pueden hacerlo hasta de manera anónima si gustan, poner su queja y decir, en este teléfono pongo mi queja y yo sé que voy a ser atendido. Yo podría darle el de mi empresa, si usted gusta, pero sí, es 51-263-81, es el teléfono de quejas. ¿Cómo se llama? Pero si a usted le llegan quejas, con muchísimo gusto háganlas saber y con toda seguridad vamos a darle seguimiento. Yo voy a ver el día de hoy con el área de noticias, para que a partir del día de hoy en las áreas de noticias tengamos esta recepción de quejas. Tengo otra llamada telefónica anónima. Muy buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, señor Antonio. Respecto al servicio del transporte, verá, la señora Alejandra dice que prestan el servicio hasta las 10 de la noche y que eso es totalmente falso. Por ejemplo, en la zona norte de la ciudad me ha tocado que a las 9 esté esperando un camión y ya es muy raro el que pasa a las 9 y según si es a las 10, pues creo que no es un servicio eficiente como ellos dicen. Yo entiendo que tienen gastos también operativos y sí es muy costoso mantener una unidad, por ejemplo, de los que ellos manejan, pero pues el servicio no es del cual dicen. Y aparte respecto a los salarios de los trabajadores, pues a mí me ha tocado ver cómo van diciendo que tienen que entregar una cuenta que si no, pues no comen ese día, ¿no? De que, por ejemplo, he escuchado que unos tienen que entregar 1.300 y aparte tienen que sacar para el diésel y lo que les sobra es para ellos. Entonces creo que también está mal ahí por parte de ellos que no tengan un salario para los trabajadores. Y ahorita comentaba de los números que dan, yo también he marcado ahí y hacen caso mismo. Entonces creo que también deben prestar más atención en eso, porque también sí crean mucha inconformidad en la ciudadanía. Es todo mi comentario, señor Antonio. Bien, pues en este momento a través del 205-6300 vamos a poder recibir estas quejas de la ciudadanía en términos del transporte y nos comprometemos con estas empresas para hacerles llegar la información y a la vez vamos a conocer cuál es la respuesta que nos están dando en ellas. ¿Qué pasa con los asaltos? ¿Qué pasa con algunas colonias, algunos municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca que ustedes prestan servicio y que también les piden cuota como si fuera derecho de piso? ¿Qué tenemos que hacer? Vaya, es un conflicto que los ciudadanos requerimos el servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Me quedan dos minutos solamente del programa. Bueno, efectivamente, digo, el asunto de los asaltos créanme que es una situación muy complicada. Hay colonias con las que podemos llegar a pláticas y la misma colonia arma su... Qué triste, ¿eh? Porque debería ser la autoridad quien tuviera esta responsabilidad, pero las mismas colonias arman sus bloques de colonos para proteger el servicio y que realmente los autobuses puedan llegar hasta la hora que tenemos indicada. Hay colonias donde no hay esa organización, no hay esa comunicación entre los que viven en la colonia y no es posible. En ese sentido, bueno, pues la autoridad tendrá que hacer la parte que le corresponde y dar y brindar la seguridad que debe de brindarle a los usuarios. En algunas partes la gente se organiza para poder subsanar esta deficiencia. Tengo otra llamada anónima, ¿alcanza a entrar? ¿Me dices que sí? Adelante, adelante, vamos a escuchar. Señor, lo escuchamos, muy buenas tardes. Lo escuchamos. Adelante, adelante, vamos a escuchar. Señor, lo escuchamos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Escúcheme, por favor, nada más por el teléfono, no por la televisión. ¿Mande? Gracias, escúcheme nada más por el teléfono, no por la televisión, porque se dice el sonido. Lo escuchamos, buenas tardes. Ah, pues... Sí, lo escuchamos. Este, pues estoy de acuerdo con el alza del pasaje, pero este, lo que no me parece es que, o sea, lo hace es una friega mucha en el... con los choferes, pues. Y yo sé que les piden una tarifa, como que establecida, y si no los llevan, pues igual, este, me ha tocado ver, pues, en todo eso. Y luego el diésel, y cuando los... como me tocó, tengo un familiar que tiene un urbano, y este, apenas los agarraron y les quitaron la cuenta, o sea, los golpearon, acá en Cebu, y este, y la policía no hace nada, y los bloqueos y todo eso, o sea, y las calles, todo eso es lo que no... No, y luego el alza del pasaje, pues ya tiene cuatro años que no sube, o tres años, ya es bastante, pues. Y el diésel está, sube y sube, los camiones se friegan, se muelan, pues, y este... Y no alcanza, pues, hay choferes que tienen familias de cinco hasta más, y pues, la verdad, no, no, no alcanza. Yo entiendo a los usuarios, pues, que no los paran, en unas paradas, o que... o que son muy déspotas, pero, pues, también ese trabajo es muy desgastante, es demasiado, muy desgastante. Yo me he ido una vez, una semana, en un urbano, y de plano, sí, es muy desgastante, pues. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu comentario, y bueno, lo hemos estado contestando justamente en el programa. Vamos rápidamente también con otra llamada que tenemos, la señora Socorro, gracias por su llamada telefónica, le escuchamos. Es importante comentarle que ya estamos sobre el tiempo, pero con gusto lo vamos a escuchar. Le escuchamos, señora Socorro. Buenas tardes. Bueno. Sí, le escuchamos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, mire, es referente a los camiones, aquí del lado de Santa Lucía del Camino, buenas tardes, aquí del... Le escuchamos, le escuchamos, en Santa Lucía del Camino. No hay camiones a las nueve, ocho y media, dicen que es la última corrida, y ya no hacen más corridas. Bueno, pues, le vamos a dejar esta tarea. Los choferes siempre traen a los chamacos, que son unos rateros, ¿sí? Yo le voy a invitar, como a toda la ciudadanía, que empiecen a utilizar el 205-6300 en Espacio Ciudadano, o el 951-197-4409, para que den estas quejas, nosotros las vamos a llevar directamente a las empresas urbanas. Hemos llegado al final del programa, muchísimas gracias por estar con nosotras, con nosotros, gracias por estar usted también con nosotros en Espacio Ciudadano. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!